Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Argentina. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. La, 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 la Valeria Leoncino nació en 1998 en Concordia, un departamento del noreste de la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Era hija de Ricardo Leoncino, también padre de su hermana menor Luisina Leoncino, quien la hizo tía de Mateo y de Lorenzo. Además, tenía hermanos pequeños que visitaba con frecuencia y varias amigas íntimas a las que les concedió el estatus formal de hermanas. Mientras crecía, Valeria se fue transformando en una espigada mujer con un rostro dulce y natural que era adornado con una larga y hermosa cabellera. A los 14 años había aprendido a devolver el amor con el que la trataban sus cercanos. En los comentarios de su Facebook se podían leer sus reacciones cuando alguno exaltaba su belleza. Si alguien le decía que estaba hermosa, ella respondía con igual gentileza destacando las virtudes de la otra persona. Para su hermana Luisina, Valeria era una loca, ocurrente, alegre, divertida, una gran compañera y la mejor tía que Mateo y Lorenzo podrían tener. Sus amigas decían que siempre trataba de ayudar a los demás. Además, solían describirla como una joven respetuosa, reservada, solidaria e independiente. Todos coincidían en decir que era una gran persona. Una vez que la joven terminó la secundaria, continuó sus estudios de enseñanza media en la Escuela de Comercio Nº 1 Profesor Gerardo Victorín en Paraná, Argentina, y de inmediato ingresó al campo laboral. En el año 2019, Valeria, de 21 años, comenzó a trabajar en un local de venta de ropa ubicado frente al centro tapicero Concordia, un negocio minorista dedicado a la venta de materiales de tapicería para muebles y automotores. El dueño del local enseguida se sintió atraído por la veintiañera. Carlos Pasarela, de 30 años, también conocido como Charlie, se definía en su perfil de Facebook como un hombre muy sencillo y quien, según sus posteos en Instagram, debía sonreír cada día o de lo contrario sería un día perdido. Tenía gustos diversos, entre los que destacaban el amor por la cocina, tocar y escuchar música, tomar fotografías, los videojuegos, leer, caminar y los idiomas, especialmente el alemán. En apariencia era un hombre ponderado, amante de la cultura general y de buen estatus económico. Era lo que se podía decir un buen partido para cualquier mujer, pero por alguna razón ese no fue el efecto que causó en Valeria. En un principio, Carlos se le acercó tímidamente. Así se hicieron amigos y cuando se ganó la confianza de la chica y se hizo parte de su círculo íntimo, le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. Sin embargo, la joven no se sentía para nada atraída por aquel hombre, así que puso los puntos sobre las íes y le aclaró que solo podrían ser amigos o nada. Carlos aceptó sus condiciones. Para él lo más importante era mantenerse cerca para tratar de conquistarla. De vez en cuando salía con la familia de Valeria y sus hermanitos, quienes llegaron a quererlo un montón. Sus amigas dijeron que al principio les cayó bien, parecía un hombre amoroso y atento con todas. Lo describieron como una persona tranquila que nunca levantó la voz o manifestó violencia física ni verbal en contra de Valeria. Él era alguien que siempre estaba allí cuando ella necesitaba algo. O sea, violencia ni física ni verbal, nunca elevó la voz. Él era una persona tranquila, que siempre andaba como cumpliéndole los caprichos a ella. Claro, claro. Era alguien que ella si necesitaba algo, él estaba ahí. La familia de Carlos tenía varios locales comerciales, por eso su madre le ofreció que se fuera a trabajar en alguno de ellos, pero Valeria no aceptó porque ya tenía empleo. Y aunque más tarde llegó a quedarse desempleada en varias oportunidades, nunca consideró prudente tomar la propuesta porque conocía del interés que Carlos tenía por ella. Siempre prefirió buscar por sí misma a través de sus contactos o con la ayuda de las redes sociales. En su cuenta de Facebook se podían leer sus publicaciones, en las que se ofrecía para trabajar como cajera, atender al público, reponer inventario, limpiar y cuidar niños en el horario de las mañanas y por las noches. Cada publicación terminaba con una petición a que sus muchos contactos en las redes la ayudaran a difundir el mensaje. Confiaba siempre en la bondad ajena. La pesadilla de Valeria comenzó en 2022, el mismo año en el que falleció la madre de Carlos. Ese año sucedieron varios hechos que parecían no tener conexión entre sí, pero que meses más tarde lograron comprender. Dayana, Florencia y Camila, las amigas de Valeria, contaron que el 29 de octubre de 2022, los dueños de la dietética donde la chica trabajaba la despidieron sin ningún motivo aparente y sin explicación. En noviembre de 2022, navegando por las redes sociales, las jóvenes descubrieron que el 21 de octubre alguien le había creado una cuenta falsa a Valeria que la ponía en una posición bastante difícil y el contenido publicado en la cuenta explicaba por qué perdió su empleo. En el perfil falso de Instagram habían publicado fotos íntimas de Valeria en las que aparecía con lencería sexy. Las fotos habían sido tomadas por la misma Valeria y pertenecían a un chat que había tenido tiempo atrás con un exnovio. El nombre del usuario coincidía con la forma en que su expareja la llamaba. En la descripción se decía que era una cuenta secundaria de Valeria Leoncino donde ella se autodefinía como una nena muy atrevida. La cuenta también decía que trabajaba en una dietética y daba el nombre del establecimiento. Eso produjo el despido. Valeria creyó que la cuenta la había creado su expareja. Estaba indignada, tenía que resolver el asunto y además le urgía conseguir un nuevo empleo. Recientemente se había mudado a un lugar más costoso y necesitaba trabajar para poder pagar el alquiler. Por cierto, cuando Valeria se mudó, Carlos mostrándose siempre incondicional, fue al apartamento, le ayudó a instalar unas cortinas y le prestó un ordenador. Pero un tiempo después le pidió que se lo devolviera porque lo iba a necesitar en su trabajo y en su lugar le prestó una notebook. Carlos nuevamente salió en su auxilio cuando la chica quedó sin empleo. Al ver su preocupación le ofreció que trabajara con él en el centro tapicero, pero ella se negó porque no quería que interpretara mal las cosas. Sabía muy bien que la cercanía diaria con él generaría tropiezos por su insistencia con fines amorosos. El hombre que nunca se rendía le hizo una nueva oferta laboral el 3 de febrero de 2023. Esta vez le propuso que aceptara el empleo en otro de sus negocios. Se trataba de una cortinería a la que tendría que asistir los lunes, miércoles y viernes por la mañana y donde trabajaría junto a otra persona. Carlos le prometió que no estaría en el local cuando ella acudiera. Resuelto el problema de dinero gracias al nuevo empleo, Valeria se dispuso a denunciar la cuenta falsa ante la Fiscalía de Género de Concordia como acoso cibernético. Buscó a una abogada especializada en esos casos que le sugirió que consignara todo lo que habían conseguido, capturas de pantalla, fotos, comparaciones y realizar a la denuncia contra el responsable en la Fiscalía. El 7 de febrero acudió a la Fiscalía con sus amigas Dayana, Florencia y Camila como testigos. La atendió la secretaria de la Fiscal, quien según sus amigas desestimó la denuncia al tiempo que le hacía caras de burla. En esa instancia, Valeria se refirió a la circulación de imágenes de su vida privada en las redes y pidió que tratara de determinar quién estaba detrás de esas publicaciones. Para ese momento ninguna de ellas sospechaba de Carlos, aunque sabían que estaba obsesionado con Valeria. Sin embargo, si lo hubieran pensado un poco más, se habrían dado cuenta de que él era el principal interesado en que ella se quedara sin empleo para poder tenerla trabajando con él. Valeria, decidida a descubrir quién creó la cuenta falsa con sus fotos, empezó a atar cabos y cayó en la cuenta de que el perfil falso operaba de manera similar a la cuenta personal de Carlos en Instagram. Así comenzaron a sospechar de él. Había demasiadas coincidencias, como por ejemplo que las fotos no tenían descripciones sino muchos Hanstag. Había días en que el perfil estaba en modo público y otros en privado. De esa misma manera manejaba Carlos su cuenta. La siguiente tarea era determinar de dónde había robado las fotos y cómo lo hizo. La primera hipótesis fue que el hombre le clonó el teléfono y le instaló un programa espía que le había dado acceso a todas sus conversaciones y galerías de fotos. Posteriormente, ella y sus amigas pensaron en otras teorías. Sospecharon que él la vigilaba a través de la cámara de la notebook que le había prestado tras la mudanza, la cual se activaba cada vez que encendía la máquina. Las chicas suponían que él había hackeado el dispositivo y luego se lo dio. Valeria se puso paranoica y comenzó a sentir odio por aquel hombre que se había convertido en su acosador. Las chicas siguieron atando cabos y se dieron cuenta de que cada vez que ella discutía por WhatsApp con su expareja por causa de las publicaciones, Carlos aparecía muy feliz y le llevaba una merienda. La segunda semana de febrero, Carlos le había enviado un mensaje por WhatsApp. Se trataba de un recuerdo de Google Fotos en donde ella se veía recostada en su sillón. Él no debía tener acceso a ese tipo de fotos que eran de su cuenta personal y de su archivo privado, por lo cual quedaba en evidencia que la tenía hackeada. Valeria se enfureció. Le dijo que ya había descubierto su obsesión y le exigió que no volviera a hablarle nunca más. Lo quería fuera de su vida, de su entorno de amigos y de su familia. En medio de su ataque de ira, le dijo cosas bastante difíciles de digerir, como que sentía lástima por él porque era un enfermo carente de inteligencia. Y remató afirmando que él, queriendo arruinarle la vida a los demás, se la había arruinado a sí mismo. Carlos se puso en el papel de víctima y le pidió que hablaran del tema personalmente, pero Valeria fue contundente y le exigió que no se acercara más a ella ni a su familia y dejara de mandar mensajes. El 16 de febrero, Valeria dejó de trabajar en el negocio de Carlos. Nunca más le respondió los mensajes y lo bloqueó de sus cuentas. Desde ese momento, sus amigas comenzaron a acompañarla a todos lados. Temían dejarla sola. Valeria descargó toda la rabia y la impotencia que le producía aquel acoso. Sus amigas estaban al tanto de todo lo que él le escribía, pero ella intentaba que él no lo supiera para que no les hiciera daño. Tenía la esperanza de que algún día todo sería descubierto y quedaría libre de ese gran problema. Con todo, Carlos la seguía escribiendo, investigando y supervisando todos sus movimientos. Procuraba por todos los medios mantener la relación con ella y su familia, especialmente con sus hermanitos. Su insistencia hizo que Valeria perdiera el control y que cada vez sus respuestas fueran más agresivas. Más tarde, Valeria encontró un nuevo empleo y se esforzó por evitar que Carlos supiera la dirección, pero a los días lo vio circulando por los alrededores. Un buen día la sorprendió llevándole una merienda al negocio. Le aseguró que ella misma le había dado la dirección, solo que no lo recordaba. Era frecuente que le refiriera al contenido de las conversaciones que sostenía por WhatsApp, sobre todo cuando se refería al chico con el que estaba saliendo. Para ella esa era una evidencia de que espiaba sus conversaciones. Intentó denunciarlo ante la fiscalía por acoso cibernético, pero no la dejaron debido a la denuncia que había realizado antes contra su exnovio. El sábado 5 de marzo de 2023, Carlos le escribió a Valeria a través de Messenger. Le decía que ya no sabía por dónde escribirle. Ese día la invitó a tomar mate, pero ella ni siquiera le contestó. La joven le mostró el mensaje a sus amigas y lo bloqueó. Esa noche las cuatro amigas salieron a divertirse juntas. Valeria se vistió de negro con una falda corta que llevaba dos cierres al frente. De camino, una de sus amigas le tomó una foto en la que se veía feliz. El reiterado rechazo de Valeria tras las últimas negativas de seguir conversando con él y saber que ella salía con un chico que la pretendía, tal vez fueron demasiado para el obsesionado sujeto. Algo detonó en su mente y en su afán de controlarlo todo, decidió que había llegado el momento de ponerle fin a la situación que tanto lo incomodaba. El lunes 6 de marzo, Valeria y sus amigas regresaron de sus trabajos. Se despidieron en una esquina y cada una siguió a su destino. Cuando Florencia llegó a su casa, Valeria le mandó un mensaje donde le decía que Carlos la estaba esperando abajo en el edificio. Como vivía cerca, se dispuso a ir hasta su casa. Carlos había abordado a Valeria en la puerta de su edificio, ubicado en la calle Guarumba, en el centro de Concordia. Le dijo que quería que le devolviera las herramientas y las cosas que le había prestado, entre ellas la notebook. Quería subir al apartamento, pero ella no lo dejó porque estaba aterrada. Al ver que insistía demasiado, llamó a sus amigas y le suplicó que la acompañaran. Florencia la llamó y le dijo que estaba en camino. La joven le dijo que sus otras dos amigas también estaban por llegar y se cortó la llamada. Al acceder a la calle, las chicas vieron a Carlos apoyado en su vehículo Ford Fiesta Blanco. Valeria sospechaba de las intenciones del hombre. Ella sabía todo el daño que él le podía hacer y lo perturbado que estaba. Le dijo a las chicas que cuando él se bajó del automóvil, llevaba consigo un bolso pequeño y eso era algo que él nunca usaba. Eso le inspiraba miedo porque ella no sabía lo que podía llevar allí. Valeria estaba temblando y muy asustada. Bajó las pertenencias del hombre a la puerta del edificio con la ayuda de las tres amigas. Tan pronto se abrió el portón, Carlos forcejeó con las chicas y entró hasta donde estaba Valeria. No le importó la presencia de sus amigas. Estando frente a frente con Valeria, le dijo que lo mirara, la apuntó con un arma y le disparó tres veces. Dos disparos en el pecho y otro en la cabeza. Las chicas se asustaron y salieron corriendo a pedir ayuda. Luego lo vieron cuando se subió al automóvil de lo más tranquilo y se marchó. Avanzó unas tres manzanas, se estacionó frente a la puerta del club hípico y se quitó la vida. Bueno, una víctima mujer atacada por un hombre, evidentemente obsesivo o pretencioso por algún tipo de interés hacia la chica o pretendiendo determinar o formar una relación. Los peritos determinaron que Carlos utilizó un arma 9 milímetros, la cual estaba registrada a su nombre. La bala con la que le puso fin a su existencia estaba incrustada en el reposacabezas. Dentro del vehículo, la policía provincial halló una caja con 50 cartuchos, gas pimienta, sogas y una carta en la que decía que se había cansado de sentirse burlado, que no daba más y que cualquier queja o agradecimiento la dirigieran a su tumba. El 7 de marzo de 2023, la ciudad de Concordia despertó consternada por la noticia de la muerte de Valeria. Las redes sociales estallaron con mensajes cargados de dolor. Un familiar lamentó la forma cruel y violenta en que le arrebataron la vida y otros dijeron que Valeria no merecía partir así. Otros allegados agradecían haberla conocido y amado como si hubiese sido su propia hija. Todos coincidían en que la iban a extrañar. El asesinato de Valeria se convirtió en el motivo de que ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, familiares, amigos y organizaciones pro defensa de la mujer convocaran a una movilización en la plaza 25 de mayo y frente a la jefatura de policía de la Concordia. Los asistentes pedían que se hiciera justicia, pero también emitían mensajes de solidaridad y de unión en torno de la causa que había conmocionado a la ciudad esa semana. Las redes sociales también fueron escenario para la difusión de mensajes relacionados con el caso. En los posts de Facebook, varias mujeres difundieron frases entre signos de exclamación como «¡Basta de matarnos! ¡Valeria ya no está!» o «¡Valeria ya no puede gritar!» Algunas publicaciones especulaban que Valeria no pudo pedir ayuda porque nunca imaginó que ese hombre iba a llegar a quitarle la vida, mientras que otros posteos señalaban que quizás más de una vez Valeria quiso pedir ayuda pero no pudo, ya fuera por vergüenza, por miedo o por ambos. El fiscal Mario Guerrero, quien investigó el caso, no dudó en afirmar que Valeria fue víctima de feminicidio, que el autor del hecho tenía planificado el crimen y remarcó que no hubo amenazas previas, aunque en el entorno de la joven se afirmó que eso era relativo porque ella se sentía amenazada. Valeria temía andar sola porque pensaba que él le podía hacer algo. Ella había ido a denunciarlo, pero nadie la había tomado en cuenta. Desde la Fiscalía de Género de Concordia confirmaron que efectivamente Valeria había radicado una denuncia durante el mes de febrero, pero que había sido contra otra persona. Dijeron que la joven también se había referido a su situación laboral y que en ese momento el asunto no quedó claro, aunque después comprendieron que se había referido a quien terminó siendo su feminicida, Carlos Pasarela. Según la Fiscalía, la circulación de imágenes íntimas por sí misma no configuraba un delito penal a menos que existiera alguna extorsión de por medio. Aún así, abrieron una investigación en la que le solicitaron a las empresas de redes sociales Facebook e Instagram que emitieran un informe que a la fecha de cierre de este caso no les había llegado. En cuanto a la causa judicial de Valeria, a la Fiscalía solo le restó determinar los detalles del crimen y acreditar que el hombre que se quitó la vida en el vehículo efectivamente era su asesino. Sin imputado, la causa queda archivada y se cierra la investigación. Pocos días después del crimen, Dayana, Florencia y Camila, las mejores amigas de Valeria, que la cuidaron hasta el final, contaron en un programa de radio los momentos de angustia que vivieron junto a la joven antes de que fuera asesinada por su acosador. Testificaron que Carlos lo controlaba todo, leía sus mensajes, la seguía, sabía dónde estaba y con quién. Insistieron en que Valeria no se quedó de brazos cruzados y sí intentó conseguir ayuda y protección, pero no fue escuchada. La joven llevó nombre, fotos, capturas de pantalla y conversaciones para hacer una nueva denuncia ante la Fiscalía, pero la secretaria les dijo que no podía denunciar a una persona y cambiar luego por otra. Si bien a la fecha las investigaciones forenses no han confirmado las afirmaciones de las chicas, es de manejo público que los software en línea con propósitos de espionaje abundan en la red y están a un clic de ratón del ordenador. Una vez que un spyware entra en un dispositivo, el programa puede recopilar de manera anónima vídeos, llamadas y mensajes para enviarlos a terceros. Carlos utilizó el acoso cibernético para exponer la intimidad de Valeria, avergonzarla, golpear su economía y hacer que una vez debilitada terminara trabajando para él. Todo eso lo logró, pero fracasó rotundamente en ganarse el amor y el respeto de Valeria. Acabó con la vida de la joven simplemente porque pensaba que si no estaba con él, no estaría con nadie más. Dayana, la amiga de Valeria, recordó que Carlos siempre demostró que quería el bien para ella, ayudándola en todo. Parecía una persona normal, pero era un psicópata, un lobo disfrazado de cordero. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos. Gracias por ver el video.